Si este programa ha sido de su agrado, misión cumplida para nosotros. Y ya se vienen los saludos de cumpleaños. Este sábado 3 de enero saludamos a Marcelo Robledo, Gustavo Donadío, a un niño que se llama Tomás Rey Goyeneche. Hacemos lo propio con Lizy Matos, Lukowski, Luli Quiama. Le dejamos un cariño a María Clara Palma Leconte y a Tesalia Vareiro. El día 4 es el cumple de Soledad Salerno. El día 5 saludamos a la señora Aurora Sánchez de Navarro, a Fernanda González Bense, María Luisa Machado de Colinet, también está de cumpleaños. La saludamos y hacemos lo propio con Sandra Gamón y Sandra González de Adud. El señor Cosme Fellen, Daniel Hermida y Horacio Gómez, diseñador de la comparsa Zapucay, cumplen años el día 5 y tengo un cariño muy especial para una niña que se llama Lourdes Alejandra Romero. La lista del 6 incluye a la doctora Alejandra Elizal de Cremonte, a Beatriz Origi, a Etel de Fagot de Valbuena, a María Claudia Pedroso. Un cariño para la doctora Nancy Lamaizón de Bonpadre. Integra en la lista del 6, Adrián Burman, Armando Cataneo, Carlos Tomasela, Hernán Chacón y dos primas que se llaman Marisol Jazmín Estopelo, que es mi ahijada, y Melina Estopelo. El 7 cumplen años las señoras Betty Vázquez de González Cabañas, Rosa Ordena Vía de Brans. Un cariño para Cecilia Glinca, para la doctora Raquel González. También saludamos a Graciela Dacunda, a Soledad Peverini, Armando Brown y a Jorge Zamudio. El día 8 de enero cumplen años Alba Nis, Cecilia Russo, Estela Acuña, Luisa Viola, Marisi López y Marcelo Torres. Y finalmente el 9 cumplimos con Marta Álvarez Zorabella, con la licenciada Miriam Begué. Es el cumpleaños de Paola Ramírez Paceto y de la doctora Silvia Marcela Varela. Y tengo un cariño más que especial para René Escalante, que está de cumpleaños. Punto final para el primer programa del año, el número 1001 de Simplemente Corrientes. Las fotos de Valeria indican que el programa está llegando a su fin e indica además que la recordamos muchísimo y quedará grabada siempre su recuerdo en nuestras retinas y también en nuestro corazón. Gracias como siempre por acompañarnos.